A mí me hubiera encantado que cuando yo empecé a pintar con aerosol, alguien me dijera Hazle así, con esa lata no, usa mejor esta válvula Voy a intentar hacer algo así con estos vídeos Lo primero que tienes que saber es que hay dos tipos de aerosoles, los macho y los hembra La diferencia es básicamente que los macho vienen con un palito y los hembra con un orificio La realidad es que la mayoría de las marcas especializadas para graffiti usan este sistema Con eso no vas a batallar Hace como 20 años, los aerosoles de ferretería costaban más baratos que los aerosoles especializados para graffiti Ahorita ya andan más o menos en el mismo costo, incluso hasta más caros Entonces, en donde vivas, busca a una persona que pinte ya con aerosol Pregúntale qué aerosol utiliza, cuál te recomienda El chiste es que consigas una marca que a ti te funcione y que sea económica Antes de irte a pintar una barda o comprar aerosoles y todo eso Yo te recomiendo que practiques en un cuaderno Que hagas bocetos, que hagas dibujos, que te pongas a bocetear con marcadores, con lápiz, con plumón, con lo que sea Pero primero en el cuaderno, ya que tu pulso se vuelva como fluido y constante Y sientas que ya dominas el boceto Entonces ya te puedes pasar a pintar a la calle, pintar con un aerosol y todo eso Un ejercicio interesante que podrías practicar Es intentar hacer por lo menos una bomba al día Así con marcadores y plumones, una bomba ¿Qué es una bomba? Pues son estas letras como redonditas Que tienen normalmente un color de relleno A veces se le puede poner brillos, a veces se le puede poner sombras Pero básicamente son estas letras que tienen su contorno negro y su relleno de color Aquí les voy a poner una imagen Intenta dibujar, intenta dibujar caricaturas al menos por lo pronto Claro que si te puedes tomar un curso de dibujo, un taller o algo así de manera formal En la Casa de la Cultura de tu ciudad o en la galería más cercana Pues adelante, te viene muy muy bien Si puedes, procura juntarte con gente que ya pinte Y eso te va a ayudar mucho a ver qué válvulas usan A ver cómo le hacen, a ver cómo pintan Además es mucho más divertido si compartes la pintura con más personas Tanto como para conseguir espacios, como para conseguir materiales Como para comprar la pintura del fondo Es mucho más económico si es entre varios Incluso hasta se pueden prestar algunos colores Es bien importante que no te estreses si no te sale lo que quieres hacer Lo más común es que la pintura se chorree Recuerda que aprender a pintar con aerosol es un proceso lento Yo me tardé más o menos 4 o 5 años en que me gustara más o menos lo que estaba pintando Gracias al aerosol puedes pintar murales muy muy grandes en muy poco tiempo Pero bueno, ahí nos vemos, bye